hola qué tal amigos daniel m41 con ustedes y en este vídeo les voy a enseñar cómo utilizar la función de las luces de este combo de teclado y mouse que es el modelo de 100 este que está aquí así que es bastante sencillo pero para las personas que no lo sepan pues les voy a enseñar cómo hacerlo lo primero que tienen que hacer es ubicar esta tecla que es una tecla de función esa la van a oprimir junto con algunas de estas teclas por ejemplo fíjense tenemos está esta que está aquí y esta que está aquí y más abajo por aquí tenemos lo que es la intensidad de la luz entonces fíjense el color que viene predeterminado es el rojo si yo quiero por ejemplo cambiar la intensidad de la luz lo que hago es presionar la tecla de función y lo disminuyó tiene tres niveles ahí está apagado este es el primer nivel el segundo y el tercero entonces fíjense con la tecla de función y esta tecla que está aquí ustedes pueden hacer esto el teclado se va cambiando de colores automáticamente verdad entonces con la tecla de función y esta que está aquí pueden dejar un color fijo y lo pueden intercambiar entre los demás colores tiene tres colores fíjense allí está este color que es el azul y luego tiene este otro y como les dije pueden cambiar la intensidad de cualquier color ahí está apagado primero segundo y tercero ok entonces esa es lo que es la función de la segunda tecla esta cambia entre todos los colores y ésta de un color fijo y esta tecla que está aquí vean lo que hace se enciende se apaga con un solo color pero ustedes también lo pueden cambiar presionando la tecla de función a ver ahí está tecla de función junto con esta tecla que está aquí y hace lo mismo pero con otro color ahí está es bastante sencillo yo normalmente lo dejo así un solo color yo le dejo más este que es el que más me gusta así que ya lo saben aquí pueden cambiar lo que es la intensidad aquí bajan y aquí suben así que bueno nada eso ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo se despidan el m41 si disculpen la calidad del vídeo porque estoy grabando con mi teléfono y no es gran teléfono y parece que tiene problemas también ahí enfocando pero nada ya ustedes saben esa es la tecla de función esas son las tres teclas que ustedes necesitan estas que están aquí y esta es para la intensidad ok el mouse y va cambiando de color automáticamente ok esto si no lo pueden modificar esto va cambiando automáticamente por aquí tiene una tecla que es de dpi pero ya eso es otra cosa esta que está aquí bueno nada eso ha sido todo te gustó el vídeo recuerda darle un like suscribirte si eres nuevo en el canal y seguirme en las redes sociales facebook y twitter daniel m4 a 1 gameplays y algo más i